¡Ey qué! ¡Hasta la venida! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco Catalana! Y hoy, hoy puede ser un día muy importante en la serie, porque hoy podemos tener el último episodio. Hoy va a ser el final de temporada, eso seguro, y dependiendo de si ganamos la Liga o no, será el final de la serie o no. Ya dije desde el principio que el objetivo de la serie era ganar la Liga, no la Champions. ¿Vale? Entonces, en cuanto ganemos la Liga, si es esta temporada, pues es esta temporada, si es la siguiente, pues es la siguiente. Pero en cuanto ganemos la Liga, la serie acaba. Bueno, y ya veremos si empieza una Liga andaluza, una Liga madrileña, o mejor, bueno, quién sabe, no lo sé. No anticipamos nada. Lo que está claro, es que hoy podemos ser campeones. Y si somos campeones, damos por finalizada la serie. Vamos a tener seis finales por delante, quedan seis partidos de Liga, y ahora mismo estamos en la situación de estar empatados a dos puntos con el Barça. Y de estar por encima, porque con la verdad es general, hemos tenido la suerte de que en esta Liga Vasco-Catalana, de base irlandesa, el criterio de clasificación, primero es el de puntos, evidentemente, y el segundo, es el de la diferencia de goles general, no la particular. Si fuese por la particular, no podríamos ser campeones empatados a punto con el Barça, porque el Barça tiene mejor golaveras particular con nosotros, ¿no? Pero hemos tenido esa suerte de que se rige por el general, y por el general tenemos ahora mismo cinco goles de ventaja. Una diferencia de cinco goles que hay que mantener, hay que mantener como sea. Hay que ganar los seis partidos y hay que mantener esa diferencia de cinco goles que tenemos en este momento con el Barça. Y para ello, pues nos quedan seis partidos. Nos enfrentaremos al Girona en casa, en ganueta. Nos enfrentaremos al Athletic Club en Sambamés, partido duro, tercer clasificado. Nos enfrentaremos en el Real Club Deportivo Español, Stadium contra Español. También partido duro, cuarto clasificado en Español. ¿Vale? Nos enfrentaremos al Zaragoja en casa, ya un partido más sencillo. El Alavés en casa, también Alavés quinto clasificado, ojo con eso. Y por último cerraremos con una visita a Ipurua. Ese es el calendario que nos queda. Esos son los seis partidos que nos quedan por delante en esta Liga. Y como decía, si ganamos los seis y el Barça no nos recorta esos cinco goles de diferencia que tenemos ahora mismo, tenemos campeones de la Liga Vasco-Catalana y acabaremos la serie. Vamos a ver, porque no va a ser un camino fácil. Sobre todo esos dos partidos seguidos que vienen, Athletic Club Español, ojito, ojito, ¿vale? Por esos partidos que pueden darnos problemas, pueden darnos problemas, sobre todo el Athletic en Sambamés. Creo que puede ser un partido trampa, ¿eh? Un partido trampa después de haber ganado al Barça en el Camp Nou. Es claramente un partido trampa, un partido de... Hola, buenas tardes, voy a hacerte perder la Liga, ¿sabes? Estaría feo, ¿no? Estaría feísimo, pero ojo. Mucho ojo a todo eso. Comenzamos contra el Girona en casa. La noeta. Con el Reale... El Reale... Seguros, ¿no? Reale Arena, o como se llame. Se empieza el partido de Miquel Merino. De hecho, no sé cuánto tiempo de lesión le queda a Miquel Merino. Miquel, ¿qué te pasa? ¿Cuánto tiempo le queda afuera? Cinco semanas. La verdad es que podría coger a Miquel Merino y quitarlo de aquí, porque es que no va a jugar más. Cinco semanas no va... Si acaso para última jornada contra el Eibar, lo voy a quitar. Lo voy a quitar y voy a meter manualmente a un jugador que yo quiera meter aquí. Por ejemplo... Pues está... Creo que es Alexei Miranchuk. Es que no sé si este es Antón o es Alexei, la verdad. Porque es un gemelo. Es un gemelo. Diría que sí. O meto a Leñá. Carlos. Vamos a Carlos. Necesitamos goles, ¿eh? Necesitamos goles. Vamos a meter a Alexei. Necesitamos goles. Vamos a meter a Alexei Miranchuk. Bueno, es que no sé si es Alexei o es Antón, tío. Bueno, voy a meter a Miranchuk, ¿vale? Voy a meter a Miranchuk. Voy a meter. Ya por curiosidad. Voy a mirar si es Alexei o es Antón. Es Antón Miranchuk. Vale. Pues Antón. Que vas a ser tú el titular mientras Mikel Merino se recupera. Porque necesitamos gol. Necesitamos goles. Necesitamos ganar los partidos. Y bueno, esto no es golear. Pero ganamos 2-0 al Giroba. Con gol de Miranchuk. Joder, tío. O sea que... Brutal, tío. Bueno, pues ha marcado Mikel Oyarzabal. Ha marcado Antón Miranchuk. Y se ha lesionado de oro Messi. Espero que se alegre. Espero que se alegre. El Barça gana por 4 goles a 1 al Alavés. Lo que quiere decir una diferencia de goles de 3. Lo que quiere decir que me recorta un gol. Ahora mismo solo tenemos 4 de ventaja. Ojos. Messi 8 días fuera. El tiempo suficiente para perderse el siguiente partido. Siguiente partido que será contra el de Club en San Mames. Es el partido más difícil que nos queda. Ahora vienen 5 finales. Y la más complicada es esta. Superando esto... Superando esto nada. Porque el español también nos puede joder. Pero superando esto... Bueno, pues superamos uno de los partidos más difíciles que nos queda. Uno no. Superamos el partido más difícil que nos queda. Vale, Messi. Cero opción de jugar. No voy a hacer yo el cambio manualmente. Porque aparece como lesionado. Vale, aparece como lesionado. El juego me lo va a cambiar. Y entiendo... Que va a poner a Alexander Isaac. Sería lo más loco. ¿Cómo jugarás sin Messi? Buena pregunta. Buena pregunta. Iba a comentar antes... Que podríamos ganarle una liga al Barça de Messi. No, no es el Barça de Messi. Como mucho es el Barça de Griezmann. Messi está con nosotros. No es el Barça de Messi, la verdad. No, no es el Barça de Messi. Bueno, pues... Partido contra el LX Club en San Mames. Con Isaac. ¿Cómo que jodas? ¿A Wuley? No. Espérate, a ver. Si voy a poner a Wuley, lo pongo yo a Isaac. Tontería, ¿no? Me voy a poner a Wuley teniendo a Isaac en plantillo, ¿sabes? Bueno, tampoco lo que... En el plantillo si quieres poner a Wuley, pones a Wuley. Pero no me vayas a poner a Wuley de titular contra el LX Club en San Mames. Teniendo a Isaac. Pues con Isaac. Con Podibó. Y con Miranchuk. Tenemos tres bajas ahora mismo en el once titular, ¿eh? Ojo también a eso. Con todo esto. Y mucho más. Contra el Atlético en San Mames. En el partido más difícil que nos queda. Y ganamos 0-2. Y ganamos 0-2. Al LX Club en San Mames con Miranchuk. Que aparece de nuevo, tío. Miranchuk. De verdad, ha sido un acierto total, ¿eh? Ha sido un acierto total poner a Miranchuk para marcar goles. Dos partidos, dos goles a Miranchuk. No hay error. Hoy al Zaval, que también ha marcado otro gol más. Y con este 0-2. Con este 0-2 nada, porque tiene que jugar el Barça. Y veremos cómo queda el Barça. Pero de momento es una victoria que, bueno, son dos goles. No es una goleada. Pero, oye, obligamos al Barça que meta tres si nos quiere recortar al menos uno. Y el Barça se enfrenta en esta jornada, fuera de casa, al Español. ¿Os imagináis una victoria del Español, tío? ¿Un tamudazo? Pues no, no lo imagináis porque el Barça ha ganado. Ahora vamos a ver por cuánto ha ganado. No hay tamudazo. Una pena. Hay victoria del Barça. La pregunta es, ¿por cuántos goles? ¡Joder! ¿En serio, tío? Pues tres. Pues tres. Dos jornadas metiendo tres goles. Y el Barça, dos jornadas ganando por diferencia de tres. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Sola, 80 de media. Muy bien. Vale. Pues nada, pues... Partido contra el Real Club Deportivo Español. Equipo al que el Barça acaba de meter tres goles. ¿Vale? De hecho, acaba de perder 0-3 el Español. Ha perdido en casa. Juega dos jornadas seguidas en casa. Ha perdido antes. Y espero que pierda ahora. Y el Barça se enfrentará al Eibar en el Burba. Vamos a la rueda de prensa. A ver qué le fundamos. Solo quedan unos cuantos partidos. ¿Podrá equipo ganar el título? Pues estamos cerca, ¿eh? Estamos a cuatro partidos. ¿Derrotaréis al Español otra vez? Espero que sí. Probabilidad de ser el Español de ponerse a vuestro nivel. Ninguna. Está a cuarto. La Liga está entre el Barça y nosotros. Vale, no hay posibilidad de que el Español se ponga a nuestro nivel. En un partido, sí. En la Liga, no. Vale, juega Messi. Juega Messi. Juega Miranchuk. Que ha marcado dos goles en dos partidos. Y jugamos con todo. Bueno, con todo lo que tenemos disponible. Español de la Sociedad. Fuera de casa. Tercer partido. Y 0-4, claro que sí. Y 0-4. Con doleto de Messi. Con Alexandro. Y con Filipe Coutinho. Bien, joder. Bien. Bien, 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 bien. Buena goleada. Os preguntaréis de qué me estoy riendo. Me estoy riendo de que me estoy viendo venir. Que el Barça le va a meter 5 o 6 a Liga. Por favor, no, eh. Por favor. Voy a avanzar un día. Párate. El Barça va a ganar. Hazlo por hecho. El Barça ha ganado. Pero dime, por favor, que no ha goleado. Dime que ha sido un 1-2. Por favor. 0-3. A ver. Aumentamos un gol de diferencia. Pero, tío. Ya podrías haber ganado 1-2. 0-2. Hemos ganado nosotros 0-4, tío. Vale. Igualmente. Aumentamos en 1 esa diferencia de goles. Y ahora mismo se sitúa otra vez en 4. Esta lucha de la diferencia de goles, tío. Es brutal, tío. ¿Quién me iba a decir a mí? Que me iba a estar jugando una liga por la diferencia de goles. Es para reírse, ¿eh? Es para reírse, de verdad. Pero muchísimo, tío. Completamente inesperado, tío. Qué giro más raro, ¿no? De los acontecimientos. Es un giro dramático de los acontecimientos, ¿no? Habrá gente que entienda esa referencia que acabo de hacer. Habrá gente que no. Pues eso. Es un giro dramático de los acontecimientos. Clarísimo. Esto que estamos viviendo ahora mismo. Esto de jugarnos una liga por la diferencia de goles, tío. Esto es que no lo había visto nunca. O no lo había vivido yo nunca. Lo estamos viviendo por primera vez. Y vamos a ver cómo acaba de momento. Hemos avanzado 3 partidos, si no me equivoco. Quedan otros 3. Y solo hemos perdido un gol de la diferencia. Se puede dar por bueno. Se puede dar por bueno el balance de momento. Lo que estoy viendo venir... No, no podemos llegar a 100 puntos, ¿eh? Nos quedaríamos en 99 los dos equipos. Se quieren llevar a Alex Sola en Sevilla. Vamos a ver, tío. Estamos a punto de ganar la liga. Seguramente la serie va a acabar. Pero si no acaba, no puedo dejar que Alex Sola salga por 8 millones de euros. Así que sintiéndolo mucho, voy a tener que perder el tiempo renovando a este jugador. ¿Cuánto le voy a tener que pagar? Porque no he guardado. No he guardado y como no acepte la cantidad que le ofrezca, me va a mandar a la mierda y se va a ir por 8 millones. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Por favor, mira. O sea, pocas veces sale lo del representante, ¿no? En esta ocasión agradecería que el representante me dijese Oye, pues tiene que cobrar esto. Y así no me equivoco. Y el jugador no se me va. Representante, por favor, ten iniciativa. Planteame un sueldo. Planteame un sueldo, por favor. Planteame un sueldo. Gracias. Gracias. Eres un crack. Vale, nos vamos a Alex Sola. Sin problema. Nos salga por 8 millones. Y ahora... Pues llega el Zaragoza. Patio, en casa, en la noventa. Contra un equipo como el Zaragoza. Séptimo clasificado. Actualmente en la segunda división española. ¿El Barça ha ganado? ¿El Barça ha ganado? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Porque puede ser que ya me esté obligando a golear. Pues sí, pues me está obligando a golear. ¿Por qué me ha tenido 4 goles el Barça? Vale. Vale. Partido contra el Zaragoza. ¿En casa, en la noventa? ¡Dos! ¡Solo dos! ¡Solo dos! Que son los mismos dos que ahora tengo de ventaja. Son solo dos. ¿Qué pasa en caso de empate? ¿Tira de los goles a favor? ¿Si tira de los goles a favor? ¿El Barça me tiene que recortar tres? ¿No dos? Pero es que no sé si tira de goles a favor. No sé de qué tira. Es que esto es un misterio todo. A ver. Primero vamos a centrarnos en ganar estos dos partidos que quedan. Vale. ¿El Barça ha jugado y ha ganado? Por favor, dime que no ha goleado. De verdad. Por favor. Dime. Dime que no va. Tres a uno. Tres a uno. Diferencia de dos. Y ahora mismo, el Barça tiene mejor diferencia de goles que nosotros. Ahora mismo, en este momento, el Barça tiene mejor diferencia de goles que nosotros. Tenemos que jugar nosotros. Si ganamos, como mínimo, vamos a igualar esa diferencia. ¿Pero habéis acercado a ese primer puesto? Sí. Si es que estábamos en el primer puesto. El Barça ha jugado ya su partido de la jornada. Nosotros no. ¿Jugará tu equipo en Europa la próxima temporada? Sí, evidentemente. De hecho, ya están clasificados para Europa, ¿no? En fin. A ver. Deportiva, a ver. Miquel, ¿cómo estás? Miquel, Miquel va a jugar. Miquel va a jugar, ¿eh? Estamos a dos partidos en cerrar la temporada. Y estoy nervioso. Estoy un poco nervioso. Aquí. Ahora mismo aquí. Un 3-0, un 4-0. Sentencia a la Liga. Real Sociedad a la vez. En casa, en la noventa. 4-1, ganamos. 4-1. Diferencia de tres goles. Y ahora mismo, si no me equivoco, dos por encima del Barça. A falta de la última jornada. Doblete de Messi, doblete de Miquel, Ollar, Zabal. Vamos a ver la clasificación. Vamos a tomarnos el último partido con calma. Vamos a llegar prácticamente a los 100 puntos. No vamos a llegar a los 100 puntos por uno. El Barça también va a llegar a 99, tenedlo clarísimo. Bueno, digo también. Espérate que nosotros tenemos que ganar a la Liga. Y ahora mismo, con esta diferencia. Con este 4-1 a la vez. Completamente necesario. En el 4-1 a la vez. Seguramente no ganaríamos la Liga. Vamos a ver. Vamos a ver. Entiendo que la última jornada se unifica y se juega todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Juego yo antes? Pero qué Liga de mierdas está, tío. No, pregunta seria, ¿eh? No estoy de coña. ¿Qué Liga de mierdas está, tío? De toda la vida. Se unifica los horarios. Cuando hay algo... Cuando hay cosas en juego. El título, la permanencia, Europa... Así funciona en España. Esto no es España. Esto es Irlanda. En Irlanda, pues es una Liga de mierda, tío. ¿Qué quieres que te diga? Se están jugando la Liga. Dos equipos. Y me los vas a poner... ¿Y voy a jugar yo antes que el Barça? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Nos enfrentamos al Ibar. Ibar donde jugó Marco Curella. Y algún que otro jugador seguro que ha jugado en el Ibar. De los que te maravillamos en plantilla. Jugamos contra el Ibar. En Ipurua. Es el último partido oficial de la temporada. Es el último partido de la Liga. Y aunque ganemos... No seremos campeones hasta que juegue el Barça. Aunque ganemos, no seremos campeones hasta que juegue el Barça. La clave es que ahora me impoteremos dos goles de diferencia. Si ganamos por otros dos goles de diferencia, por ejemplo. La diferencia sería de cuatro. Es decir, el Barça tendría que ganar como mínimo por cuatro goles de diferencia. E incluso ganando por esos cuatro goles de diferencia, solo empataría nuestra diferencia de goles. Y en caso de empate con la diferencia de goles general, entiendo yo... Entiendo yo que los siguientes serían los goles a favor. Yo ahora mismo tengo cinco goles más que el Barça. Poniendo esta situación de que yo ganase por dos goles de diferencia, 0-2, serían 102 goles. Y el Barça, por un momento que meta cuatro goles, y me recorten esa diferencia, se quedaría en 99. Estaría con menos goles a favor que nosotros. Sinceramente creo que si ganamos el partido por dos goles de diferencia, es imposible que el Barça gane la Liga. Es lo que yo pienso. Vamos a Ipurua. Último partido de la temporada. Eibar Real Sociedad. Es que no puedo decir, si ganamos por X goles somos campeones. A ver, si ganamos por cinco goles sí vamos a ser campeones. Si ganamos por tres goles, pues también vamos a ser campeones. Si ganamos por dos o por uno, queda abierto. Eibar Real Sociedad. Vamos a Ipurua. Si goleamos, seremos campeones de la Liga. Vale. A ver. ¿Qué os digo? Pues hemos ganado 2-0-2. Estamos ahora mismo en la situación que yo he planteado antes. ¿Cómo puedo perder la Liga? Si el Barça gana por cinco goles. La única opción de que yo pierda esta Liga es que el Barça gane por cinco goles. Esto es un poco raro. Por no decir rarísimo. Esto es rarísimo. Esto es lo que está pasando aquí. Deberían haber puesto los partidos el mismo día. Habríamos visto el resultado del Barça y habíamos dicho ¿Cómo somos campeones? O habríamos dicho No, pues nos ponemos una mierda y gana el Barça. Pero no. Hemos jugado nosotros el día 6. El Barça juega este día 7. ¿Contra quién juega el Barça? ¿Juega contra el Athletic Club? No, juega contra el Girona. Un Girona que ha encajado 64 goles. O sea, prácticamente el Girona a dos goles encajados por partido. La clasificación está tal que así. 32 victorias. Bueno, vamos a ver nuestro número, ¿no? 32 victorias, tres empates y una derrota. Una derrota contra el Barça. Dos empates contra el Barça. Y el otro empate... El otro empate fue contra el Alavés. Gumasi, ¿no? Con el empate de Gumasi, si no me equivoco. Pues esos son los números que nos deja la temporada. El Barça, 31 victorias, tres empates. Dos de ellos contra nosotros. Una derrota, también contra nosotros. Y el otro empate, si no me equivoco, del Barça fue contra el Espanyol. Si no me equivoco. Y ahora... Pues, ¿qué hay en juego? No hay en juego... El título. Digo el título como si fuese poco, ¿no? Pero... Lo que hay en juego ahora mismo es el título, porque... La tercera plaza está cerrada. También la cuarta. Por abajo, el Huesca no va a superar a Osasuna. Eh... Girona tampoco puede ya subir más. Y el Zaragoza tampoco. No hay nada a juego. Más allá del título. En el Barça Girona. Y... No lo sé. No lo sé, chicos. No sé qué hacer. Si coger desde el calendario y avanzar un día... Que nos juguemos la liga viendo otro partido que no sea el nuestro... El Zarago. No es lo habitual. Porque, como digo, en la última jornada normalmente se juegan todos partidos al mismo tiempo. Todos partidos en los que hay algo en juego en común. En cuanto salga de aquí el calendario y entremos en las noticias... El Zaragoza. Muy bien Muy bien Sí Muy bien, ¿verdad? Sí ¿Qué hacemos? ¿Nos reímos? ¿Nos reímos? ¿Nos reímos todos? No sé si reír o llorar, de verdad El Barça tenía que marcar 5 goles para ser campeón Ha marcado 5 goles El Barça tenía que marcar 5 goles para ser campeón Ha marcado 5 goles Acabo de perder la liga por un gol Acabo de perder una liga de 99 puntos por un gol Me río Me río por no llorar No, lo mejor de todo es que estoy pensando que este vídeo seguramente lo suba en estreno Y cuando lo suba va a ser un descojone total en comentarios El chat del estreno va a ser un descojone brutal Muy bien Os voy a decir una cosa Dije que la serie acabaría cuando ganase la liga La serie acaba hoy He perdido la liga por un gol La serie no puede acabar de mejor forma que esta, tío No hay mejor forma de acabar la serie Que perdiendo la liga en la última jornada por un gol No hay mejor forma de acabar la serie Queridos amigos, la serie va a acabar aquí No sé para qué me meto a este entrenamiento Voy a enseñar las estadísticas finales de la temporada Tanto del equipo como de los jugadores Y... Y se acabó Se acabó la liga vasco catalana Se acabó Doy por finalizada la serie Sé que no hemos cumplido el objetivo, que era ganar la liga Pero creo que después de lo que ha pasado hoy Yo no... No voy a volver a jugar otra temporada más Y os explico No voy a jugar otra temporada más por dos razones La primera Pues es bastante obvia Hemos perdido la liga en la última jornada Y por un solo Y la segunda Es porque la próxima temporada jugaríamos en Europa League Y sinceramente Después de haber jugado a Champions Y con el equipo que tenemos No le veo sentido a jugar otra vez La Europa League La serie acaba aquí Vamos a ir viendo estadísticas Bueno, los que más han jugado Yalzabal, Rodrigo Rulli Después Messi, Montiel por aquí ¿Cuántos goleadores son? Yalzabal ha marcado 42 goles 32 en liga 5 en Champions Muy buenos números de Miquel Yalzabal 28 goles para Rodrigo Góez 19 solo para Messi, ¿no? El que menos ha marcado del tridente Y después Miquel Menito que ha marcado 17 goles al menos Miranchus que ha metido 3 goles Dos han sido hoy, si no me equivoco En cuanto a asistencia Soyalzabal, máximo goleador, máximo asistente Máximo todo Coutinho con 12 por aquí Rodrigo también Segundo máximo goleador Tercer máximo asistente Messi, tercer máximo goleador Cuarto máximo asistente Este también muy bien Zombrin por ahí, Miquel Merino Por último, la portería se pega Como decía, la serie acaba hoy La serie acaba hoy Creo que no había mejor final posible para esta serie que este Bueno, sí, a ver Había un mejor final Que es que el Barça hubiese ganado 4-0 Y hubiésemos ganado la liga Con un empate a diferencia de goles Ese era un final mejor que este Pero no El Barça ha marcado 5 El Barça ha marcado 5 Es que parece que Girona se ha dejado Es que no me extrañaría que Girona se hubiese dejado ganar, tío No me extrañaría lo mínimo Que Girona se hubiese dejado ganar, tío Bueno, aquí vemos un poquito Los números de la temporada 45 victorias 4 empates 4 derrotas 142 goles a favor 35 en contra únicamente Y bueno, pues en Supercopa Europea Supercopa Europea la hemos ganado En Champions hemos caído en octavos contra Villarreal Tirando el partido de vuelta, eso sí Hemos sido campeones de la Copa de Deportes Y en Liga hemos acabado en segunda posición Los empates vienen Si no me equivoco son 3 en Liga Y el otro será en Champions Y las derrotas Pues una derrota en Liga Contra el Barça Las otras 3 supongo que vienen de la Champions Números totales de la serie Porque la serie acaba hoy ya, ¿no? Seguramente haga un vídeo Y echemos unas falas estadísticas En general así de la serie, ¿vale? Antes de empezar la siguiente Y aquí veis un poco 123 victorias 12 empates 18 derrotas 372 goles a favor Y 112 goles en contra Estos son los números en general De toda la serie ¿Títulos que nos llevamos? Pues hemos ganado una Copa de Deportes Una P.J. Sports K Y hemos ganado también una UEFA Europa League Y hemos estado a un gol de ganar la Liga En fin Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado este final de temporada Y espero que os haya gustado esta serie Yo creo que ha sido una gran serie Y yo creo que es un buen momento para cerrarla Un ciclo de tres temporadas Hemos hecho una mejora brutal en la plantilla de la Real Sociedad, ¿no? Solo hay que ver el 11 que tenemos ahora mismo De hecho hay falta Calero Porto Divo Y es un 11 brutal el que hemos hecho en la Real Sociedad, ¿no? Hemos tenido una gran evolución Hasta poder competir con el Barça Un Barça al que hemos ganado el Camp Nou En ese último enfrentamiento que hemos tenido Y un Barça al que... No me jodas, tío Hemos ganado la Real Sociedad, tío Es que no me jodas, tío Es que perder la Liga Porque el Barça le ha metido 5 goles al Giro En el año 4 Me han dado huevos En fin, lo dicho Dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado esta serie Y dentro de unos días Seguramente tendremos un episodio así Cerrando la serie definitivamente Con enseñando un poco las estadísticas de la temporada De la serie y tal Y dentro de una semana Es probable que venga nueva serie La Liga Andaluza Liga Madrileña Liga... Liga Gallega No sé, no sé Liga del Norte, ¿no? Podría ser Galicia, Cantabria No sé, no sé, no sé Yo dejo caer ideas También puede que venga alguna serie de All Stars Uff, la serie de All Stars, ¿eh? Eso podría molar también, ¿no? Ya... Os leo en comentarios Os leo en comentarios, ¿vale? Como la siguiente serie empezará dentro de una semana Os leo en comentarios a ver qué me proponéis Aunque... Como digo, tengo varias ideas por igualdad Y alguna interesante vendrá, seguro Nada más Espero que os haya gustado este episodio Eso es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Podéis dejar likes Dejadad los likes, tío Que estos serán estrellos Y estaremos ahí petándolo a tope Adiós